Aquí de nuevo, transmitiendo en casa, digo, Italia, y bueno, mi ropa es Tommy, y bueno, sí, tú me pones Tommy, ya va, no voy a ignorar. Sí, 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 pero ya va, sí. Tuvimos un pequeño error de producción, este, se nos olvidó la pregunta de una muchacha, ¿cuál es la cosa que tú me dijiste? ¡Mamia! ¿Y bien, tú me dijiste? Ok, este, la pregunta para ti es, ¿tiene un número primero? Ok, la pregunta es, ¿eh? En ese, tu opinión, ¿quién afectó la radio y la lente? Es decir, de un quito, es, ¿我很 ک.. Hola? Ok, genial, excelente. Excelente, excelente. Es bravo de labeled, bien. La primera eliminada del ídolo Omega es Virginia. La primera eliminada del ídolo Omega no es Nikos Latum, es Alejandra. La primera eliminada del ídolo Omega no es Nikos Latum. La primera eliminada del ídolo Omega no es Nikos Latum. La primera eliminada del ídolo Omega no es Nikos Latum. La primera eliminada del ídolo Omega no es Nikos Latum. Nikos Latum. ¿Por qué crees que deberías ganar el ídolo Omega? La primera eliminada del ídolo Omega no es Nikos Latum. Y Bet. Los favoritos premios para nuestra ganadora Y Beto Ucheche son la canción de Nikos, Waka Waka, versión español, la discografía completa de Estella Cruz y ahora procederemos a coronarla como la nueva ídolo Omega no es Nikos Latum. ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!